Hola y bienvenido a SinsaGeek, recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para que recibas las notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Hola y bienvenido a SinsaGeek, te voy a mostrar en esta ocasión como actualizar tu aplicación de Pokémon GO en Vimos, ya que seguramente recibiste un cartel de actualización y no puedes jugar. Pero no te preocupes porque ahora ya tenemos una solución. Y bien, solamente es unos sencillos pasos, no nos va a tomar más de 5 minutos realizar esta actualización. Lo primero que vamos a hacer es abrir Vimos, así como lo está haciendo de esta manera, y esperar a que Vimos cargue. Yo voy a saltarme un poco a esta pantalla para ahorrarnos algo de tiempo. Ahora, una vez que cargó Vimos, aquí podemos ver en la pantalla todas nuestras aplicaciones. Si intentamos abrir Pokémon GO 1, que es nuestra aplicación, podemos ver que nos está solicitando actualizar. Por lo tanto, no podemos bajo ninguna manera jugar. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Regresamos al menú principal de nuestro Vimos. Aquí, una vez que estamos en el menú, entramos al menú de aplicaciones. Esto es, dando clic en los 6 puntos que están aquí abajo. Después, hacemos clic en nuestra aplicación de Pokémon GO. Dejamos presionado y hacemos clic en un install. Esto para que desinstale la aplicación. Ahora, nos vamos a la pantalla principal. Haces clic en el mundito. Este es nuestro explorador de internet. Aquí, en la pantalla de Google, entramos a APK Mirror, la cual es la página que yo te sugiero para poder bajar las últimas versiones de Pokémon GO. Entonces, teclamos APK Mirror y entramos. Aquí adentro de APK Mirror, podemos ver que está la barra de búsqueda. Ponemos Pokémon GO y hacemos clic en buscar. Una vez que estemos aquí, desplazamos un poco hacia abajo de la pantalla y veremos dos versiones o más de Pokémon GO. Vamos a entrar a la primera, que es la que nos interesa. Ya cuando cargue la pantalla, veremos otras dos versiones de Pokémon GO. En este caso, la que nos interesa es esta primera, la que dice 7A, que es la que es compatible con MIMOS. Ahora, en la siguiente pantalla, de igual forma nos vamos a desplazar un poco hacia abajo, hasta que veamos el botón para poder descargar. Cuando veas el botón, sencillamente lo presionamos y con esto nos iremos a una última pantalla. Aquí, en esta pantalla, sencillamente tenemos que esperar a que la aplicación baje. En el caso de los que tenemos la aplicación de MIMOS, con todos los elementos precargados, nos aparecen sus aplicaciones. Yo voy a usar la primera, la cual es el File Manager. Puedes usar File Manager o el navegador, no hay ningún problema. Aquí vemos que ya se empieza a descargar, entonces, esperamos un poco. Y listo, ya cuando está descargada, estamos listos para instalar. A veces te va a pedir algunos accesos por parte de Play Store. Aquí sencillamente damos instalar y le damos todos los permisos que sean necesarios. Nuevamente me voy a adelantar un poco aquí, para no tenerte tanto tiempo esperando. Y una vez que acabe, nos va a mostrar lo siguiente. Hacemos clic en donde dice Regresar. No la vamos a abrir todavía. En nuestro menú principal, ahora tenemos que mover el icono hacia nuestro escritorio. Esto es solamente por comodidad. Entonces volvemos a entrar al menú de aplicaciones, haciendo clic en los seis puntos. Presionamos el icono de Pokémon GO, sostenemos con el dedo y arrastramos hacia el escritorio. Y si abrimos, podemos ver, una vez que cargue obviamente. Ok, ya no nos va a pedir una actualización y ya podemos iniciar sesión nuevamente. Básicamente, el problema quedó solucionado. Y bien, esto ha sido todo. Antes de irme, recuerda visitar este link aquí arriba. Es el de los dos videos para poder instalar Pokémon GO. Nos vemos pronto. Deja tu like y suscríbete si te gustó. Y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!